... Muy buenas tardes a todas y a todos, señores y señoras diputadas, señora presidenta, señor Clavijo, permítame felicitarle. Fíjese que posiblemente el grupo al que represento, el grupo parlamentario Podemos, hemos sido los más críticos, los más contestatarios y posiblemente los más pesimistas respecto a su gobierno, además de la principal fuerza de la oposición que usted ha tenido desde el inicio de la legislatura. No me negará que usted y yo hemos tenido agrios encuentros en cada una de las sesiones de control, pero fíjese que ha logrado usted y su gobierno, o lo que queda de él, ponernos de acuerdo en una cosa, que ha superado usted todas nuestras expectativas, eso sí, todas nuestras expectativas negativas. Mire, señor Clavijo, le traigo tres regalos, tres regalos que espero que sean de despedida, espero que me permite a mí esta licencia y también se la permita a mi grupo parlamentario. El primer regalo es ese, un estatuto de autonomía de Canarias, supongo que lo conoce. Le voy a leer algunos de sus párrafos. El presidente del Parlamento, previa consulta con las fuerzas políticas representadas en el mismo y oído en la mesa, propondrá un candidato a presidente del gobierno. El candidato presentará su programa al Parlamento. El gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria y por dimisión, incapacidad o fallecimiento del presidente. El presidente del gobierno de Canarias puede plantear ante el Parlamento una cuestión de confianza sobre su programa. La confianza se tenderá otorgada cuando el presidente obtenga la mayoría simple de los votos. El presidente, junto a su gobierno, cesa si no obtiene esa confianza. Usted fue elegido con un programa de gobierno que ya no existe y también con unos apoyos parlamentarios que evidentemente ya no tiene. Si esto no es motivo suficiente para presentarse a una cuestión de confianza, empiezo a pensar que tiene usted un problema de lectura comprensiva de lo que significa este Estatuto de Autonomía y también de lo que significa la democracia. Es por ello que aquí traigo mi segundo regalo. Una calculadora. Esta calculadora creo que le hará falta porque hemos notado a lo largo de este tiempo que tiene usted algún problema en el manejo de las cifras y de los datos. Tal vez esta calculadora le ayude a saber que 18 diputados están muy lejos de ser la mitad más uno de 60. También le ayude a esta calculadora a saber que los 170.000 votos que sustentan su gobierno son muchísimo menos de los 675.000 votos que representamos hoy las fuerzas de la oposición. Esta calculadora también puede ayudarle a conocer que un sistema electoral donde a un grupo parlamentario le cuesta obtener un escaño 19.000 votos mientras que a otro grupo parlamentario tan solo 1.700 es a todos luces un sistema completamente desproporcional. Y esta calculadora también le puede servir en los próximos presupuestos para calcular los fondos de FEDECAM. Todo un ejemplo de clientelismo y que a usted le ha traído bastante quebradero de cabeza, yo usted mismo lo ha dicho. Y por último, este tercer regalo, un mapa de Canarias. Esperamos que ponga este mapa en un lugar bien visible donde lo pueda ver y pueda empezar a reflexionar el por qué y para qué está usted aquí. Tal vez así caigan la cuenta que las Islas Canarias son ocho islas y que las ocho islas merecemos el mismo trato y el mismo respeto por todas y todos los que nos sentamos en esta Cámara pero también por parte de aquellos que se encuentran en el Gobierno. También le puede servir el mapa porque últimamente le encontramos a usted un tantito perdido. Mire, ahora quiero dirigirme a los dos grandes partidos que en parte son corresponsables de esta situación. Señores y señoras del Partido Popular, señor Antona. Señor Antona, la verdad que usted nos ha sorprendido y bastante pasar de la más absoluta ambigüedad a pedir la presidencia del Gobierno en un tiempo récord. Bueno, debo decirle que admiramos su capacidad de huir hacia adelante y de tirar la piedra y luego esconder la mano. No, no habla usted del interés general de la comunidad autónoma, de las nuevas políticas renovadoras que hay que emprender. ¿De qué hace falta para acabar con los problemas de sanidad, de educación, de empleo o vivienda? No, la única condición es yo, presidente. Mire, señora Antona, tener como rehén a Canarias es feo, muy feo, por parte suya y por parte de su partido. Ahora me gustaría dirigirle las palabras a mis compañeros del Partido Socialista. Nosotros se lo advertimos, se lo advertimos desde el inicio. Quien siembra vientos recoge tempestades y quien pacta con la derecha recoge traiciones varias. Ya se lo han demostrado en Canarias, esperemos que no les pase lo mismo en Madrid. Pero al menos tienen todavía una oportunidad, una oportunidad de arreglarlo, una oportunidad de recordar sus siglas, la esencia con la que nacieron, de poder volver a mirar a sus votantes a los ojos. Durante su breve paso por el Gobierno de Canarias, ustedes dieron el visto bueno a la ley del suelo, también a la ley de Islas Verdes, mientras rechazaban leyes importantes para la ciudadanía que había traído Podemos a este Parlamento, como la ley de pobreza energética o la ley de cuentas claras y abiertas. También rechazaron iniciativas como el reparto de los fondos del FEDECAM para mejorar la calidad de los servicios públicos en Canarias. Rechazaron prohibir los circos con animales, pedir el cierre de los CIEs, o que el Gobierno de Canarias dejara de trabajar con entidades bancarias que realizaran desahucios de familias sin garantía habitacional. Rechazaron también nuestras enmiendas que dotaban a la sanidad pública y a los hospitales públicos de más de 20 millones de euros en retrimento de la sanidad concertada. Rechazaron la activación de la agencia tributaria y a emprender una lucha contra el fraude fiscal. Señores socialistas, con este currículum les va a costar convencer a la gente que ahora son ustedes la oposición. Pero tienen de nuevo esa oportunidad, esa oportunidad de presentar una moción de censura que es anhelo del pueblo canario. El pueblo canario parece ser que quiere que echemos a la coalición canaria del Gobierno, porque es el gran mal que nos ha tocado sufrir durante los últimos 30 años. Van a tener el apoyo de Podemos, lo van a tener siempre y cuando se ponga sobre la mesa temas trascendentales, como por ejemplo, un régimen económico y fiscal cuyos instrumentos estén al servicio de la ciudadanía y no de los poderosos. Una modificación real del Estatuto de Autonomía de Canarias. La reforma del sistema electoral canario, para que sea más justo y más proposicional. O una paralización de esta ley del suelo y que empecemos a hablar de regulación del territorio, pero de verdad, como los canarios y las canarias se merecen. Tienen ustedes una oportunidad histórica y les tendemos una mano. Sé que es más lo que nos une, lo que nos separa, que lo que nos une. Sin embargo, por responsabilidad política, por altura de mira, lo primero debe ser Canarias. Sólo así podremos evitar lo que nos viene de la mano de este Gobierno. Más políticas de derecha, más privatización de los servicios públicos, peor calidad en nuestros servicios. Y para muestra, un botón, los últimos nombramientos en el Ejecutivo del Gobierno de Canarias. Señor Clavijo, con este panorama, su nombre y la palabra estabilidad son todo una paradoja. Su estabilidad ha sido una permanente crisis de gobierno, una pelea constante entre los cabildos insulares, un desplante tras otro a sus ex socios de gobierno por parte del Donald Francanario, el señor Carlos Alonso. Su estabilidad es depender del Partido Popular en Madrid y también aquí en Canarias. Depender de los 5.000 votos que le otorga el señor... Un momento, señora Santana, le paro el tiempo, por favor. Señoría, ruego silencio, señoría. Cuando quiera, señora Santana. Depender de la estabilidad que le otorga el Partido Popular tanto aquí en Canarias como en Madrid. Depender de esos 5.000 votos que le otorga el señor Casimiro Curbelo, de los vaivenes y los problemas que tienen dentro de su organización política, incluidas las presiones por parte del empresariado de Ati. Su continuo desprecio a este Parlamento, su autobombo en algunos medios de comunicación, su prioridad que siempre ha sido sacar adelante una ley del suelo, que no sé si es porque se lo debe a los grandes empresarios que le ayudaron a estar sentado en ese sofá. Estabilidad y señor Clavijo hoy por hoy son términos opuestos. Mire, solo le pido una cosa, señor Clavijo, que tenga usted un poco de dignidad, que se presente a una cuestión de confianza, que nos demuestre que nos equivocamos, que cuente usted con los apoyos necesarios para seguir siendo presidente de Canarias. Hágalo por respeto a sí mismo. Hágalo por respeto a sus compañeros de partido. Hágalo por respeto a esta Cámara, pero sobre todo, señor Clavijo, hágalo por respeto a las Canarias y a los Canarios. Muchas gracias. Gracias, señora Santana. Ruego al público asistente, señoría, recuerda al público asistente que no se pueden hacer manifestaciones ni a favor ni en contra. Lo establece el reglamento y es obligación